¡Suscríbete al canal! 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 No, porque no me preguntan por mi vagina del corazón, me preguntan por nombres de gente que existe, tiene vida, respira, ¿entendés? No, claro, ¿qué te preguntan, Bir? Por toda la gente que conocemos, ¿qué pensás de Hitler? ¿Qué pensás de la faraón? ¿Qué pasó con Rechimusi seis años después? Decí, dale. No, bueno, pero está bien, yo, por ejemplo, si Katie Holmes hace un vivo, le pregunto qué carajo pasó con Tom Cruise. O sea, salvando las distancias entre Tom Cruise y nosotras, y Katie Holmes, pero no podés esperar que la gente no pregunte lo que hemos mostrado. Porque está todo dicho, y sobre todo porque pasó hace un montón, y porque me asombra cómo son apegados, digo, se les va un compañero de trabajo que lo traslada en otra planta y se suicidan directamente. No estoy de acuerdo con esta ofensa que tenés. A mí me parece muy lógico que la gente pregunte por un... Vos, porque no haces vivos, Malena. Y porque, obvio, no hago vivos porque si los hiciera respondería tal cual lo que quiero responder y sería un quilombo de... Se prende fuego el país. Se prende fuego todo. Pero quiero decir, no me parece raro que la gente pregunte qué pasó con una persona con la que nos vio tres años ser súper amigos. ¿Pero por qué no le preguntan a esa persona? Sí, le deben preguntar también. Le deben preguntar. Le deben preguntar, obviamente. Ya está, a mí no me tienen nada que preguntar. Pregúnteme por mí que yo te cuento todo de mi vida. Igual existe la oportunidad de responder también. No, es que eso no es vivida lo que hace o dice otra persona. Te preguntame de la mía. Te cuento hasta que me metí un pepino caliente. O sea, pero de otra gente no suelo hablar. Pero las preguntas tipo Hitler, ¿qué pensás de tal? Basta. No, ¿qué pensás de Hitler? Es fácil. Sí, ¿qué pensás de Hitler? Es re fácil. Quiero creer que es fácil, Virginia, esa pregunta. Me estén preguntando a esta altura de la vida, ¿qué pensás de la faraona? ¿Qué hice yo? ¿Qué me importa primero? Buah, nada. Ahora es que un poco los bimbos, los bimbos. Me vuelvo a lograr. Los vivos es eso. No, yo hago muchos vivos donde miro un punto para no leer y le meto un concepto tipo huy de tus padres. Pero si también no podés, perdón, pero no se pueden sacar los comentarios, sí. Sí, pero justo era de que me preguntaran cosas tipo porque no leen. No leen que está el mail abajo para la devolución. Yo no sé cómo leen. Bueno, la gente tiene sueño también, Viri, no lees. Y por eso me pongo ahí a la fara. Por eso me hago un video para que me pregunten todo lo que necesitan saber de eso. Y me preguntan, ¿qué pensás de Hitler? ¿Qué pasó con Rechimus? Y nada, está en la casa, está en el pata cagando, qué sé yo. Por eso me aparecen mil preguntas, ¿qué pasó con Rechimus? Y claro, porque lo volvés a traer. Pero no queda niña. Si pones a Hitler y a Rechimus en la misma línea, es raro también lo que está pasando. No, porque pongo como dos cosas, como ejemplo de... Opuestos, como ejemplos opuestos. Por gente real, que son personas con emociones y cosas como, ¿qué puedo opinar de que alguien diga que quiere matar a todos los negros? Ponele. O sea, ¿qué puedo opinar? Viste, cuando te preguntan cosas que decís, dale. Últimamente estuvo mucho preguntarme mis valores vitamínicos, cómo estaba Bebé 12, ya está el colmo, ¿entendés? Sobre todo porque si me van a preguntar esas cosas, páguenme análisis. Y ya, voy y se los digo directos. Ay, tenemos que hacernos análisis, Virginia, es importante. Ay, hay un buen laboratorio. ¿Cuándo soñábamos con eso? Ay, hay un buen laboratorio. Yo tengo un laboratorio acá a dos cuadras, pero me da mucho miedo. Ah, vos me dijiste que me ibas a acompañar. Yo te acompaño. Vamos las dos, Danila. Vamos las dos. En enero. Vamos las dos, nos sacamos aire de todo, nos enteramos todos los HPVs, las azúcares, todo. Dale, Dani. Yo tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que hacerlo. No, pero tengo que hacer lo mismo, así que un montón, un montón y no lo hago, pero... Y no es de miedo, es de fiaca. No, a mí es de miedo. Yo también, fiaca y dinero. Yo tengo cero miedo, cero miedo. Y yo también me desmayo, Dani, eh, pero... Y después me acompañás a hacerme... Voy a ir a la ginecóloga y me va a mandar una transvaginal y la mamografía. Y ahí me acompañás vos y yo después te acompaño a la tuya. Me parece bien todo este plan. Dale, me van a tardar muchísimo, me van a tardar muchísimo todo haciéndolo entre las dos. El día de enero estamos todas analizadas ya, así te lo juro. Tengo que pedirles al día de jubiladas, es hermosa, dice Maríparo Amable. ¿Qué dice? Esta salida de jubiladas es hermosa. Después se me van a desayunar juntas, eh. Sí, claro. Después se me desayuna. Sí, sí, sí. Desayuno continental, Anila. Vamos al alvear. No, porque no tienen vegano. Yo te llevo a un lugar donde te vas a hacer ilusión de vegano. Volvieron las meriendas en el alvear. Yo estoy suscrita al mailing y aunque sea vegana, no me desmailé porque me gusta soñar. Qué vale ir al alvear. Digamos todo. Voy a buscar todos los, te voy a hacer toda la lista de precios, Danila. Bueno. La Orangerie. Vuelven las tardes de La Orangerie. Me llegó ese mail. A ver, Laura. Qué linda. La Orangerie. La Orangerie. Hablemos de algo mientras Virginia... Sí, pero está cantando. Tampoco se puede arriba del canto decir nada. A partir del 18 de diciembre... ¿Ves? Además... Y vamos a empezar... Un chivo para cobrarlo después. Eso tiene que ir. Mauro, como yo, al alvear a decir que se hizo ese chivo. Vuelven las afternoon teas, las tardes de la alvear. A partir del 18 de diciembre nos encontramos los fines de semana para compartir el clásico alvear afternoon tea, acompañado por las suaves melodías de piano. Esto ya es espectacular. Un té y suaves melodías de piano, ¿no? Después, los esperamos felices. O sea, no es que te esperan. ¡Te esperan felices! No son veganos, ¿vivo? ¿Para qué estás... Bueno, para que sueñe Danila. Mirá, porque la quiero, le hago la fantasía. Te esperan felices, Danila. En nuestro restaurante, para vivir una tarde especial. Y saborear la exquisita patisera y con frescos toques de la temporada, Danil. ¿Te cuento lo que incluye la propuesta si soñás? Bueno. Té de nuestra suave. Té de nuestra selección. Te cuento que todos sirven porcelana inglesa, Danil. Es con un empañado con mermeladas naturales del bolsón y queso white. Selección de finger sandwiches. Selección de mini chips. Variedad de mini patisserie. No puede ser la felicidad que te está dando el relato de estas comidas, Bimbo. Es desagradableísimo. De mini gato de nuestro carro patissier. Ah, eso no me gusta. Y para cerrar, copa de espumante. Eso me encanta. Inicio por persona, 2.500 pesos. No, es muchísimo. Te lo hago en casa por 500, Danila. Te vendo los ojos y te espero feliz y con melodía a tu suave piano. Perfecto. Dale. Y te despilo las cejas por mil. Algo por mil. Con ceja y fantasía de que estás en el alvear. Me encanta. Fantasía. Ponele fantasía alvear. Fantasía alvear. Y eso es una cosa que vos aprendés. Al negocio, Bimbo. Sí, porque yo te tapo los ojos y te hago sentir en el alvear. Es raro lo de los ojos tapados. Porque ya medio se meten. Me ves toda la humedad. 2.500 pesos. Es mucho. Es mucho. Igual no es la mejor persona que hay que pagar. Son unos hijos de puta. Porque yo una vez fui en el año tipo 2004 con cuatro chicas. Y se pagaba el té. Y el té rendía para tres personas. Y la otra se pedía ponerle algo. Y ya estabas. Y no era caro. Pero ahora te cobran por persona. Y la verdad es que así no vas a ir el país adelante. Ni siquiera el país de los ricos. Hablando del país de los ricos, escuchá a mi vieja. Estoy en el auto escuchando. Vamos a galvear. No me importa el precio. Te invito. No, lo re amo. No, Ayam. Porque es lindo. Te dan pétados de rosa bañados con chocolate. El azúcar no es azúcar. Son como piedras energéticas que tirás en el... Vayan. Vayan porque vuelve... Pero es a partir del 18. ¿Cuándo es 18? No sé. Yo estoy muy metida ahora con la segunda ola. Estoy ya en cuarentena prácticamente. De vuelta, cuarentena total. Yo estoy en cuarentena. Ya arranco cuarentena total ahora porque vi media hora de televisión y quedé de la nuca. Así que ya cuarentena total. Volviendo a Tom Cruise. Volviendo a Tom Cruise un poco. Que yo recién dije no te quiero comparar. No quiero que nos comparemos con estas grandes líneas. Pero ¿vieron el audio de Tom Cruise? ¿Qué salió? ¿Qué pasó? No está en audios. No está en todo. No está en audios, me dice Maru Amabile. Pero lo vamos a pasar. De todas maneras está en inglés. Pero lo que tiene... Es un enojo que tiene él en el rodaje porque dos personas no respetan la distancia. Ah, no está el audio. ¿Qué dice Marina? Bueno, la puta que lo parió. ¿Está o no está el audio? ¿Qué dice Marina? Marina. El audio está... Porque no está... O sea, no está el audio de Tom Cruise gritando. Sino que está el audio de Laura Uffal contando todas las situaciones. Ah, es lindo. Es lindo. Es lindo. Es lindo lo que tenemos. No, sacalo. Sácalo porque es mucho tiempo en inglés y no se entiende nada. O sea, no se entiende si no sabés hablar inglés como yo que hablo perfecto. Bueno, lo que es confuso de lo de Tom Cruise es que lo dice de una manera todo que sabemos que él es el líder de una secta, sabemos un montón de cosas, pero lo que dice no es tan incorrecto. Bueno, entonces es fuerte lo que pasa, porque se generan las dos cosas, como que hijo de puta, ¿cómo va a hablar así? Y después igual tiene razón, la verdad, chabón este. Pero bueno, después lo vemos en profundidad. Yo me sorprende que no fue viral, no fue viral en la Argentina. ¿Por qué a nosotros no nos importa lo que le pasa a Tom Cruise? Porque tenemos un montón de problemas. Bueno, pero Daniela, 40 kilómetros. No estamos al tanto de lo que le pasa a Tom Cruise. Yo la verdad no quiero estar más en este país. Igual te digo que Infobae lo trató muchísimo. Pongo Tom Cruise en Google, tres notas de Infobae al toque. Infobae sí está en lo que importa, como el señor Tom Cruise enojado. Sí, ni ningún diario ni ningún portal de lo que se dice nacional y popular cubrió esta noticia, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Y me parecía que iba a ser como para hacer todo tipo de memes y cosas y la verdad es que vi muy poco. Chicos, renuncié a cinco empleados del set. Renunciaron porque la verdad que si te gritan a Tom Cruise. La furia de Tom Cruise en el set de Misión Imposible. Renunciaron cinco empleados. Qué cándala. Esa película está muy mufada ya. Es terrible todo lo que le pasó. Porque están en Hollywood. Acá les llega a gritar Tom Cruise y no te renuncia nadie. No te renuncia nadie. No, los deben haber echado. Lo que sucede es que Tom Cruise alquiló un barco por 500 millones de dólares para tener todo el cast and crew aislado del planeta. ¿Un barco? Un barco entero donde vive el cast and crew. Cast and crew es el elenco y el equipo, Dani. ¿Qué para? ¿Se van a contagiar todos igual ahí adentro? No, porque si no lo tiene nadie y están aislados en el medio del agua. Claro. ¿Y alguien por ahí? No sé bien cómo es la historieta, pero si filman en el barco. No, me parece que no. A ver, este tema, barco. Pero bueno, seguimos con este tema que nos compete muchísimo, sobre todo porque vimos el secreto hace poco, donde Katie Holmes se destaca por la bérrega pinchada en un palo que hace. Y consumió como un vampiro también, digamos todo. Tengo mucha data de esto, porque por lo que pasó con Tom Cruise, busqué mucha información y es linda data que voy a dar, pero en el bloque que vienen los audios. Ahora vamos a escuchar un tema. Pura bebé. Que me eduquen lobos. ¡Listo! Bueno, hay noticias buenas confirmadas, para comentarlas por si alguna no se enteró, si alguna no se enteró, que hay dictamen. Hay dictamen. Se aprobó en el Senado, luego de las firmas, bueno, de las comisiones, que el proyecto pasa ahora al Senado, así que el 29 de diciembre se va a debatir, y veremos, qué sé yo, está muy jugado, está muy picado, pero de vuelta más que nunca. Yo no voy a estar acá, voy a estar donde haya que salir a la calle en Miramar, pero va a haber que meter, como sabemos hacerlo, ¿no? Presión social está en la calle, pero ya es una buena noticia que ya tengamos fecha y es, así que ahí habrá que estar. Los números, lo que se llama el poroteo, hoy dan por uno. Por uno, por uno no sale, por uno no sale, por ahí tiene que decidir Crischu. Eso sería hermoso el deseo de su vida. Eso sería, es el deseo de todas nosotras, pero a un nivel, y yo creo que de ella también, ella debe tener unas ganas. Es el deseo de ella, sí, de mandar a todas las felices. No, igual lo que pasa es que, no, no creo que sea tanto el deseo de ella, porque yo no creo que ella quiera tener problemas con el Papa. Es más el deseo nuestro que el de ella, me da la sensación. Puede ser, no, pero a ella mandar a cagar gente le encanta, como, como... Sí, estuvo muy activa en las modificaciones para que pudiera pasar este... Sí, obvio, ni hablar, pero una cosa es votar y otra cosa es definir. No, por supuesto, pero tiene intensidad, las modificaciones, se nota una clara intención de que sea, ya se había pronunciado a favor en el debate anteriormente, y si es constitucional, ella no jode. Igual ahora hay que ver qué pasa con Méndez, que vieron que está internada todo un escándalo, y bueno, él iba a votar en contra, así que si no va... Hay uno que se muere, ya tanta gente se murió por él, literal, de hambre, de todo, que estaría bueno que ya se vaya yendo y no nos siga entorpeciendo el avance de este país, como hizo desde que salió de su provincia, porque La Rioja por ahí tuvo una... No sé, habrá tenido una buena gobernación, no vivía en La Rioja, pero todo lo que hizo en el país fue un horror, así que estaría bueno que se... La Rioja tampoco, Irene, mi amiga de La Rioja, es profundamente antimenemista. Ok, no, bueno, porque uno por ahí no puede hablar de algo que, qué sé yo, justo coincide, que alguien te dice, no, cuando estuvo lo hizo bien, sí, porque había una buena imagen de él, yo me acuerdo, y después, bueno, ya sabemos lo que pasó. Pero bueno, hay fecha, que eso es lo que importa, para realizarse, averiguar, ya con tiempo, yo también les pregunto desde acá, ¿dónde se juntarán? ¿Dónde se va en Miramar? ¿Al bosque energético? A ver qué dice la gente. ¿Dónde se junta uno en Miramar a abortar? Yo lo que te pido, ah, para, para meter pressure. Bueno, no, en la casa de no sé qué, ¿qué hay? Cuidado, porque es pequeño, Miramar, no esperes demasiadas cosas en términos de movilización. No, tenés que organizarlo vos, Vires, una vez en una tele, en una plaza. Bueno, voy a organizar yo, chicos, yo quedo otra, y sí. Igual creo que hay sus buenas órganos allá. O es un lugar más vacío durante el año, no sé, bueno, gente de Miramar, avísenme para todo lo que es. Me llega el rumor en un momento de que hay mucha gente del campo en Miramar, que no viven del turismo. Te la tiro. Bueno, acá un 80. Yo sola con el hombre, yo sola con el hombre, de aliados. Acá la gente te dice que vayas a Mardel, Vir. Claro. Ah, eso sí, eh. Esa podés hacer, en Mardel va a haber movida. En Mardel que ya sabemos cómo correr de la policía, porque lo hemos hecho, que sabemos cómo es el tipo de represión de Mardel. Dale, buenísimo. También te dicen que hay representantes de Mumalá en Miramar, cuidados. Mumalá en dos lados. Como las, ¿cómo les dice Malena? Las Malajuntas. Las Malajuntas, Malayunta. Las Malayunta. Malayunta. Es lo mismo igual, solo que en Lunfardo. Moscanito. Pero no es la misma agrupación Mumalá que Malajunta. No, pero dicen agrupaciones que están por todas. Ah, sí, claro. ¿Podemos escuchar los audios? ¿Escuchamos algunos? Ya no me acuerdo. Ah, no, listo, vamos. Claramente hay que decirle a Alberto Fernández, como católico, que el aborto es un pecado. Sí, además hay que decirle, el aborto es mirar el pesebre y pensar que no nació Jesús. Es decir, ahora el 25, cuando vemos el pesebre y el pueblo. Para mí, si hay aborto, no hay Navidad en Argentina. No festejemos nada. Claro, Jesús no hubiera nacido. La verdad es que el niño Jesús no hubiese nacido. Claro. Porque dijo que la madre se altera, después José la reconoce. Y la historia de nuestra fe nace así. En cualquier de estas situaciones, cualquier médico de estos muchachos le hubiesen dicho, y bueno, aborto, es la mejor forma de terminar con esto, ¿no? No tendríamos al vecino. ¿Qué vecino es la concha de tu madre? Respeto por Jesús. Segundo, te perjudicás, porque no eres una madre soltera. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Están negando toda la historia. ¿Madre soltera? No, 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 es terrible lo que acabo de decir. Es conmulgado ya. No, porque la verdad que es sospechoso lo del Espíritu Santo. Digamos que ella quedó embarazada y el otro... Porque si es una madre soltera, plantea un interrogante que la Iglesia no se anima ni a plantear en todo ese tiempo. ¿De quién es hijo Jesús? Si no es de Dios. Pero no es de la Inmaculada Concepción. Bueno, ese tipo acaba de tirar por la borda a la Inmaculada Concepción. Eso es pecado en su religión y más para un sacerdote. Acaba de decir que María es una madre soltera. Es como decir, Jesús era un hippie drogadicto que flasho hijo de Dios. Es lo mismo. Estás tirando por la borda lo que sostiene. Que Jesús sea Jesús es porque es hijo de Dios. No porque era un copado hijo de un carpintero. No, no, no. Es hijo de Dios por la Inmaculada Concepción y el Espíritu Santo. Esas son las cosas que no son manera de explicar. Adán y Eva está considerado una metáfora. Pero el linaje de Jesús es por lo cual hay monarquía. Entonces, este tipo que alguien de la Iglesia, que tanto les importa respetar su dogma, le saque la matrícula de cura. Porque es una aberración católica lo que está haciendo. Acaba de negar lo que sostiene que Jesús sea Jesús. Me encanta esta editorial, Vir. No, no. Te lo digo como alguien que estudió catequesis desde los 4 hasta los 15 años. Este tipo acaba de decir dentro de su mundo una barbaridad. Que alguien... En definitiva, Bimbo, vos estás mucho más capacitada para ser cura que esta persona. Por supuesto que yo, porque no me gustan los niños. Y esto, mirá, la verdad que yo no sé si no estamos para hacer una militancia de que subas vos y que bajes este tipo, porque vos no sos pedófila, tenés más leída la historia de esta gente. La tenés releída. La tenés leída. La tenés leída la historia de esta gente. No, pero es que es terrible lo que dijo. Es como, ah, entonces, entonces no es nada cierto como que una madre soltera. Jesús, ¿de dónde salió entonces? ¿Hay otro padre? ¿Hay un posible varón? No está nombrado en las escrituras, no fue nombrado nunca. Se caga en todo, Vir. Es muy gracioso como para decir una pelotosa en contra del aborto, hunde su propio dogma. No, fascinado. Creo que la señora de, la señora del, ¿cómo se llama? La diputada que dijo, entonces saquen a Dios de la Constitución. Sí, señora. Va, dale. Vamos con esa. Va, dale. Otra cosa, mira. Lo terrible es como Edu le dice, claro, como si hubiese ahí realmente un razonamiento que alguien descubrió, como una cosa novedosísima. Sí, no, sí, no, no. El nivel de la estupidez. Habla, ¿cómo se llama la diputada que dijo esto? No sé, pero... A ver si digo. Pero bueno, la esperamos cuando se quiera fumar uno y darle una vueltita más y ya directamente ya termina pintando contento. Está a dos pasos, porque después decía que las feministas le habían dicho gorda, cosa que no creo, que seguramente en Twitter le habrán insultado de esa manera, por supuesto no lo dudo, porque la gente en Twitter insulta. No, pero eso fue gente, no feminista, porque las feministas... Por eso, pero es lo que estoy diciendo, Bimbo, calma, te respirá. Le dan gusto a todo alrededor para no decirte gorda. Claro, lo que estaba diciendo es que estas minas, estas minas que odian al feminismo, estas minas que odian al feminismo y después lo usan a su favor, ahí está también una estupidez compleja que es que no creen en las consignas feministas, vamos a decir, creen que no existe el machismo y entonces, ¿para qué el feminismo? Pero después cuando le hacen violencia de género a ellas, ahí sí dicen, ustedes que se llenan la boca con el ni una menos, porque ni siquiera pueden decir la palabra feminismo porque se desintegran, dice, ustedes se llenan la boca con ni una menos y después me dicen esto, esto y lo otro. Pero entonces es que si vos reconoces, ¿entendés? Si ella tiene la capacidad de reconocer que hay algunas cosas que le dicen solo a las mujeres, entonces es capaz de reconocer que el feminismo es necesario, ¿entendés lo que digo? Exactamente. ¿Cómo puede ser que llegue a esa reflexión y sin llegar a la reflexión del feminismo es necesario? Me rompe el cerebro esa situación. Cuando empiezan ustedes se llenan la boca con el ni una menos, pero lo hacen todas, lo hacen también mujeres, digo, más del orden de la televisión, las modelos o conductoras que nunca se pronuncian demasiado por nada, cuando las atacan en las redes dicen, todas se llenan la boca con el ni una menos, entonces tenés la capacidad para entender que hay cierto discurso que es solo contra las mujeres. Sí, pero no les cabe, no quieren entrar en, no quieren ser parte de eso. Lo ven. Es increíble, lo ven, porque es una cosa no verlo, una cosa es no verlo, ¿entendés? Y decís, bueno, estás completamente ciega por Jesús o por lo que sea y no ves... O por tu marido. Claro, no ves la discriminación y la diferencia. Ahora, la ves, pero aún así no quiero meterme en eso. La verdad que no voy a decir nada de eso, porque sí, es verdad que eso pasa, pero mejor no digo nada porque me voy a snorrar. ¡Qué zorra! La diputada, la diputada del PRO que dijo saquen a Dios de la Constitución es Dina Resinovsky. ¡Es jurida! Alguien de mi pueblo, qué terrible. Qué terrible, yo pensé que era más... Yo pensé que era algo más del orden de Jitsu lo que le pasaba, bueno, no. Bueno, continuemos con los audios porque no paramos más si arrancamos con todo. Y lo que nadie puede creer es lo que pasó ayer con el señor, o hace dos días, con el señor Tom Cruise. Contame, Alma. Sí, bueno, recuerdan que cuando fue el juicio de Johnny Depp con el diario The Sun, habíamos dicho que es un diario bastante amarillista. Y este mismo diario fue el que filtró estos audios de los que ahora vamos a hablar, donde se lo escucha a Tom Cruise enojadísimo, furioso, insultando a muchos empleados de la película, de los técnicos, de todos los que trabajan haciendo Misión Imposible 7, que por un lado obviamente la gente se sorprendió de escucharlo gritar e insultar así, pero por otro lado, sin la parte de los insultos, que claramente no coincido que haya que maltratar a los empleados, pero para mí en el resto tiene razón, porque ¿qué pasa? Recuerdan que Misión Imposible 7 se había empezado a filmar antes de la pandemia, se tuvo que suspender como se suspendió todo, y fue de las primeras películas que empezaron a filmar en pandemia, que Tom Cruise ya estaba entrenando, estaba preparado, y él tenía muchas escenas de riesgo solo, dentro de todo se podía empezar a grabar, pero vos necesitabas que todo el equipo cumpla un protocolo, porque aunque el actor no se contagie, pero si después se te contagian las cámaras, el sonido, el maquillaje, no podés seguir. Bueno, el protocolo es como el de todos, el de Argentina, el de Estados Unidos, el que ya conocemos, los barbijos, la distancia, todo lo que ya sabemos de memoria desde marzo, y Tom Cruise parece que se encontró con que varias personas que trabajaban con él no estaban cumpliendo el protocolo, estaban sin barbijos, estaban juntos, sin distancia, entonces yo en ese sentido lo entiendo a él, porque se están matando para hacer esta película, y la verdad que no es mucho lo que se pide, o sea, es usar barbisco y distancia, tampoco es el sacrificio más grande del mundo, y que ni siquiera puedan cumplir eso. Bueno, sí, lo que dije antes, es confuso lo que te pasa con Tom Cruise, porque lo escuchás y lo querés matar, porque es un nivel de violencia que no se puede acreditar. ¿Pero qué dice, vieja y condada? Lo que dice en el audio es tipo, en inglés, en el audio no sabemos la historia por el audio, pero sí trascendió que lo que pasó es que vio a dos personas mirando un monitor muy juntas, o sea, no a los dos metros o un metro que es el protocolo. Entonces él los empieza a putear muchísimo del orden de motherfuckers, ¿entendés? Ustedes, ¿no? Motherfuckers. Muy subido. Muy subido, y además empieza como, nosotros somos el estándar de oro de la industria, y estamos salvando a la industria, yo me paso toda la noche hablando con abogados, todos seguros, productores de Hollywood, todo el mundo nos está mirando a nosotros, y existe la industria gracias a nosotros. Yo le estoy salvando el trabajo a toda la industria, hay gente que está perdiendo sus casas por esta pandemia, y ustedes pelotudos de mierda, es ese nivel. Entonces es lindo de escuchar, porque es muy arriba. Y además él muy líder de secta, muy cianciología, diciendo nosotros somos los mejores, los número uno, y tenemos que estar arriba de todo, y obviamente los vuelvo a ver así juntos y los echo. Y se ve que después de esos gritos mejor echarlos, porque es ridículo enojarte así y no echar a la gente. Es como, te enojas así y tiene que terminar en... Bueno, evidentemente les pidió la renuncia. Sí, seguramente que... Pero capaz que la gente se sintió súper... Como, Daniela, no dan ganas de laburar. No, no dan ganas que te vas, bueno, empecé en tu producción en el ano, idiota. Idiota, no dan ganas de laburar. Pero es lo que decía Bimbo, si estás en Argentina te tenés que fumar ese gritito, pero bueno... Parece que no es la primera vez que Tom hace esta. Pero claro que no es la primera vez. Bueno, estoy leyendo la nota, dice, asegura que tuvo otro fuerte enojo y que el clima de trabajo es muy difícil. Es difícil el clima de trabajo. Es difícil, yo les pido... Son todos como los chiquitos al final en Hollywood. Sí, como los chiquitos el año pasado. Entonces, lo que yo les digo es que googleen, porque por más que no sepan inglés, la violencia se traduce fácilmente, la violencia del audio, así que búsquenlo. De todas maneras, sí, el clima de trabajo no es bueno. Estuve leyendo que aparentemente, viste que yo hace poco tuiteé, necesito ya la biografía de Katie Holmes. O sea, yo estoy desesperada. Yo sé que un día eso va a salir. Eso va a ser laica ese tuit porque me parece muy acertado. Porque quizás un día se caga muriendo Tom Cruise, no sé. Porque Katie Holmes, en el divorcio, igual que Nicole Kidman, firmó un contrato de confidencialidad en el que no podía de ninguna manera hablar de su vida con Tom. Y en una las tiene agarradas porque tiene hijos con las dos. Entonces, parte de esa confidencialidad es también cuidar a los hijos, porque ambas tienen hijos con él. Sí, hay unos, los que tuvo con Nicole Kidman que son adoptados, creo que están en la cienciología y que Nicole no los ve. Y Suri, que es la que tuvo con Katie Holmes, está con Katie Holmes y no ve al padre. Pero es la ropa. Pero parece lo que dijo Leah Remini, que es la que hizo el documental de la cienciología, que lo pueden buscar muy en el documental, serie documental, que su teoría es que Tom está esperando a que Suri tenga 14, 15 años para captarla de vuelta y meterla en la cienciología. Que una vez que Suri crezca, está en peligro de caer y que Tom Cruise la va a agarrar. Y que, bueno, por supuesto, que Katie Holmes estuvo en pareja seis años con Jamie Fox y seis años escondidos y extrañamente, cuando se hace público, se separan. Y para mí hay amenazas de muerte de por medio y todo tipo de escándalos. Porque como seis años en secreto. Dicen, bueno, dale, lo contamos y se separan. Para mí ahí hubo la mano. Sí, chicas, estoy muy a full con este tema. Así que todo lo que... Melena, ¿para cuándo realmente un buen programa de Gossip Hollywood? Porque nadie está cubriendo. Acá está muy en el chiquitaje. Está muy en el chiquitaje de Fatima Flowers. ¿Qué me importa Fatima Flowers? No es el chiquitaje del chiquito, porque si me dijeras que nos van a traer chismes de la vida del chiquito. Pero no, no, es un chiquitaje de una farándula de que ya estamos hartos. Necesitamos este nivel. Puta, este nivel. Qué bueno. Te pido que lo hacemos como un compromiso y todos los días traigas información. Quiero una columna diaria de chismes de Hollywood, mira. Es chisme del pasado lo que yo puedo hacer. No, es chisme del pasado. Esto es súper actual, la onda. Esto es actual en la onda porque salió hoy, pero si no, es medio del pasado. Todo lo de... Y también me gustaría que se junten a hablar Nicole Kidman y Katie Holmes. Y me pregunto si no lo hicieron. Es posible que... Yo creo que lo hicieron. En secreto. No se juntaron... No se juntaron a tomar un café, déjame de joder. Yo creo que sí. Son dos mujeres que firmaron contratos de confidencialidad y... Y medio hermanos juntos. Se juntaron, se juntaron. Vos decís que sí, Vir. Y sus hijos son medio hermanos de los otros, se juntaron. No, pero estas mujeres en general se odian. No se odian. Se odian más a él. No, claro. El odio por otra persona te une. El odio por un tercero te une. Te une con una fuerza que pocas cosas sirven. Sí, 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 sí. Vos sabés que sí. Sí, queda un audio más. Está estela puesta en su casa pero le salen los rollos a través de la ventana. A ver. Viste que ayer contamos el episodio que tuviste con Jimena y con Archimogos. Que te hizo llorar. Sí. Que te hizo llorar. Pero ustedes sacaron el tema. Yo no necesito refletir nada. Nosotros te preguntamos, te preguntamos. Pero como lo levantaron en algunos medios, Jimena contestó y puso después de tantos años seguimos mintiendo, el episodio no fue así. ¿Con qué sentidos? ¿Con qué sentido? ¿Jamás va a contar la señora? O sea, Fátima, ¿por qué lloraba ese día? Algún día se los cuento. Que tengan un gran día. O sea, ¿nos mentiste? ¿No llorabas por Capristo y Archimogos? ¿Por qué voy a llorar? No me conocía ella. Entonces no entiendo cómo puede saber. ¿Qué secreto tiene de vos Capristo? No, ninguno. Y además que nadie me venga a psicopatear con que tiene secretos míos, dame vuelta lo que quieras. Me parece que esta señora se está colgando después de tantos años que ella. Sí. Después, sí. Yo no tengo ningún problema. Dice, Fátima quería un musical, por eso lloraba. Quería ser bebés. Ja, 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 ja. Hice mi propia obra. Hace 10 años que hago mi propia obra. Hago 20.000 musicales. Tina Turner, Michael Jackson, Britney Spears, Madonna, Yagira, etcétera, etcétera. Lo que les pasaba es que para Gerardo Fátima era la elegida ese año porque era la novedad. Esta es palabra de Capristo. Dice, quería ser vedette. Ja, 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 ja. Gerardo le decía que no era su función dentro del espectáculo. Ella tenía que hacer imitaciones y que la había contratado para hacer el feedback con él arriba del escenario. Ella compartía el escenario con él en el monólogo de Gerardo y después hacía un sketch. Fátima recién empezaba. Yo después me enteré de todas las maldades ¿qué me hizo? No, no, perdón. Está cartoneando mal, cámara, la respeto, me encanta. Me parece que es una diosa. Seguí con lo que haces. Seguí con Conti. Le ibas a decir. Seguí con Conti. No, 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 no. Nunca me metería una... Cuando decís, seguí con Conti. Bueno, en el audio justo corta ahí, pero ahí se da un momento muy lindo, yo lo veo bien vivo, de que nadie puede decir qué es lo que tiene que seguir haciendo Simena Campristo como seguí con lo tuyo y nadie puede decir qué hace. Perdón, pero yo tengo acá una cosa que no puedo dejar pasar. Decilo. No, ¿qué está pasando? Lo tengo que decir. Nicole Kidman le salvó la vida a Katie Holmes. No, 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 no. Es fuertísimo. ¿Están para escuchar esto? Sí, claro. Porque basta con el chiquitaje de Capristo. ¿Quién es Capristo? Dejame de joder las pelotas. Escucha. ¿Sabés cómo se divorcia a Katie Holmes? Tom Cruise se va a filmar a 500 kilómetros porque siempre el pelotudo está haciendo una misión imposible en número no sé cuánto. Y entonces Katie Holmes aprovecha para mudarse. Se alquila un departamento y saca las cosas. Hasta acá todo bien. Hasta acá todo bien. Le llega un mail a Tom Cruise que dice... Para mudarse separado o para mudarse juntos todos. No, para mudarse sola, sola. Saca sus cosas y se va. Y le llega un mail. Le llega un mail a Tom Cruise en la conchinchina que dice... Bueno, Katie... Conchinchina, David. De los abogados de Katie Holmes bueno, que quiere el divorcio. Ella borra su mail, borra su teléfono despide a los asistentes que tenía que eran más del orden de Tom Cruise. Se aísla por completo y se maneja con un teléfono descartable. Viste que en Estados Unidos compras un teléfono en la farmacia, en el kiosco con un chip y listo, tenés un teléfono. y se maneja con ese teléfono para hablar con los abogados y un día ese teléfono que no lo tenía nadie, nadie, Danila Bimbo, un día ¡DANILA BIMBO! llama Nicole Kidman que era la única persona además de los abogados que tenía el teléfono y le dice y le dice sé lo que estás viviendo y te voy a ayudar. ¡Epa! ¿Podemos hacer la presentación de Furia del año que viene con esta temática? Me gustaría que hagamos eso. Aparentemente ellas habían quedado amigas. ¡Miráme de sororidad! ¿Cómo? ¡Hablame de sororidad! Pero yo sabés yo hay gente que yo sé ¿Qué? Hay situaciones que yo sé que mirá, a mí esta un día me va a mandar un mensaje diciendo che patapín patapero y yo ya sé y yo ese mensaje sé que va a llegar estoy acá sentada esperando que digan y Nicole Kidman está diciendo veo que se juntó con Katie Holmes y dijo bueno me voy a quedar acá esperando a que pida ayuda porque esta mujer la va a necesitar. Y bueno esto para para esto que estábamos hablando antes que no sabíamos si habían hablado no solo habían hablado sino que parece que en el momento del divorcio Nicole Kidman saltó a rescatar a esta mujer. Me tocaron timbres por eso es apasionante Jimena Capricho ha quedado totalmente opacada. La verdad que ha quedado opacada. Opacada. Quiero ver esta serie la verdad que estoy con muchas biografías de gente. No la van a hacer disculpame que te lo digo. No la van a hacer porque todos muertos al otro día Dani. No la van a hacer la tienen traje a Tom. Y como yo también le tengo un miedo porque además pega re fuerte si está todo el día filmando Misiones Imposibles. Hace 25 años que está haciendo Misiones Imposibles lo único que se hace a ese hombre es pegar un codazo. Bueno. ¿Esta Misiones Imposibles qué número es la que está filmando ahora? La 7 Dani. Mucho ¿no? Qué denso. Igual te digo que si la gente de Grey's Anatomy va por la temporada 16 no vas a contarla. Yo no puedo enojarme con la gente de Tom Cruise que hace 7 Misiones Imposibles. Recomiendo mucho igual hay muchas la verdad que hay películas de Tom Cruise que son muy buenas. ¿Terry Maguire? No, son Daniela no empieces pero la que quiero recomendar que es no me acuerdo cómo es en castellano pero es A Few Good Men esto que haces siempre para rostrarme que yo no sé inglés no, pero no puede ser no puede ser que no sepas nada de inglés Dani esto es lo confuso a ver los oyentes ya saben ¿cuál es A Few Good Men? ¿los oyentes saben? ¿están saltando o no? Hay un poco de lo que se llama delay claro es verdad me llama cuestión de honor esa película cuestión de honor bueno hay una escena muy famosa que es casi el final de la película de lo de la verdad sí you want the truth yeah you can handle the truth le dice Jack Nicholson pero hay un momento de los dos que es muy arriba en la peli doblada él dice quiero la verdad y el otro le dice no sabes qué hacer con la verdad no sabes qué hacer con la verdad es espectacular no sabes qué hacer con la verdad eres muy parecido a lo que hice yo en el bosque encantado yo no compré pasajes para este viaje yo no compré pasajes para este viaje no lo que hagan remera hagan remera por favor yo no compré pasajes para este viaje no que hay una actuación de ellos dos que es muy arriba muy enojaditos que lo que quiero decir es que para actuar esas cosas tenés que tenerlas entendés como esa violencia que vos ves en actores que decís qué bien que hace de violento es porque en realidad los son si no no salen es feminicida claro claro esto quiero decir porque no es que cualquiera puede gritar así y enojarse así si no lo tiene un poco en la sangre igual sigo recomendando a Few Good Men porque además está Demi Moore jovencísima y da ganas de ver dan ganas no sé cuestión de honor unos yankees más yankees no se puede no está la bandera que es se ve lo que es la bandera en la gráfica de la peli ya todo un nivel en realidad es obediencia es el tema obediencia de vida y punto final pero yankee claro de eso se trata la película así que en ese sentido es interesante y está Demi con un peinado de personas del ejército y un look de personas del ejército que te digo a mí no me gustan los militares pero ese look a ella le queda bien le queda bien a ella le queda bien y a Tom también bueno y a Jack Nicholson la verdad que es confuso lo que pasa con esta gente vamos a ver una ciencia de Glenn manda varios renglones de jajaja en Caps Lock y dice como me dan la vida realmente hagan todo el programa doblado al latino no, no vuelvan no lo podemos hacer como era la venida lo agitan mucho la gente de Mosquitos de Cineto este chiste ya hizo mucho hizo mucho el chiste del neutro pero como era la no sabes qué hacer con la verdad quiero la verdad no sabes qué hacer con la verdad no, que tu agudo es muy clásico también del doblaje es como la clásica voz de la mina no sabes qué hacer con la verdad bueno denos textos y los hacemos en neutro pero igual vamos vamos y venimos vamos y venimos bien seguimos aquí en furia del tipo de bebé 17-18 estamos deliberando a esta señora que es evangélica y judía y ¿cómo se llama? Dina Resinovsky sí, que ella no se autoperciba judía pero hay algo vieji pero hay un judío hay por ahí hay un judío pero me corta ese K y griega como el mío Mogilevsky del lado de mi mamá eso es judío vieji es judío que explique nadie explica bueno nadie aclara nadie aclara nada bueno capaz que su familia judía y ella se hizo evangélica es posible es posible ha pasado no vamos a discriminar ha pasado ha pasado todo ha pasado ha pasado chiqui los mensajes a ver cómo está la gente acá acá escribe Tom C y dice estás exagerando enano ¿con qué? solo fue un reto subido de tono más no violencia no qué hijo de puta escuchá qué hijo de puri escuchá escuchá el mensaje es tremendo acá la gente de Cell dice ¿pueden anunciar los temas? y decir quién canta tiene razón tiene razón hay que hacer un poco de radio hay que hacer un poco de radio no, no hay que hacer un poco de radio la chica de recién que es bárbara la canción que escuchamos se llama se llama Shitstem y el tema huyan Shitstem yo no la conocía me encantó el tema Shitstem SH SH joven fabulosa fresca fresca bueno qué más escribe Candela Palera y dice la señora Ximena Capristo es buena mina listo trabajó con ella en Lujuriosas perfecto hay testimonios de buena mina es buena mina es buena mina Cande dice escuché recién el audio de todo me enojado sentí que me hizo bien escucharlo gritar estoy mal no, no, no no hay veces que yo cuando veo otra gente en ataques de furia bebé digo qué bueno que no soy la única porque la verdad que hay gente que puede soltar un audio como el de Tom mío en cualquier momento y voy a tener que salir a dar explicaciones también así que bueno chicos qué sé yo viste vamos vamos viendo sobre la marcha acá la gente del colectivo Daniel me dice acá leyendo sobre Holmes and Kidman mientras las escucho tremendo todo y claro porque más de hecho a las amigas de Saumar que me han mandado kits de limpieza energética no increíbles me han mandado el kit de viaje el kit de viaje relajante porque te podés ir a una casa embrujada que caes con eso y ya es tipo perfecto perfecto vas a la casa de los otros y te convierte en un los Hampton el agua armonizadora de Saumar ¿cómo se usa el ramito? el ramito se prende y se sauma desde lo más lejos se usa como como todo de Saumar yo no lo hago porque a veces no llegas pero lo recomendable es dejar que se consuma de una vez y no ir juntándole como una vez y otra vez si no darle una gran limpieza y lo gastás pero viste que una no quiere gastar y es boluda entonces tenés la vez que Saumaste por esto la vez que Saumaste por eso ya está recargado el Saumo claro se consume y se tira lo ideal es si es ceniza por inodoro cosas que no se estanque donde se la lleve el agua perfecto me han mandado eso y me han mandado ay no lo tengo acá al lado un agua de paraíso eso que también como se usa esa se usa para las almohadas porque tiene lavanda eso se tira en el ambiente y en las almohadas porque la lavanda ayuda a dormir y es bárbara y después los saumerios se usan como saumerios pero son cargados de ruda y los jabones de Saumar por Dios lo que son los jabones de Saumar son una locura una locura las siguen en arroba saumarecológicos y también saumar.com bueno que mal a ver acá dicen que Shitzem es de mar del male de tu pueblo es es una como se dice paisana mía perfecto es una paisana una compatriota si 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 a ver bueno un mensaje muy raro que le mandan a Maturrosu preguntan que onda Rosu curte pibes está re churro tu chisme es mi vida acá escribe Mary Weed y dice amé el show de Lea amo este programa amo este programa gracias por existir viejas de puri hijas de puri perdón me dan la vida mientras hago home office gracias y escribió home office de un modo que así lo deben escribir los chicos jóvenes con J así como de lo que es con números y otras cosas si si como escribe la gente de 20 joven Rari dice que Rari que no hayan hablado de la etapa de la revista caras ay si pero no es la gente es la etapa de caras porque es la de gente y porque ya se rió todo el mundo a las 4 de la tarde no se podía pero no se podía igualmente se enoja como te enojas con los mensajes no me enojo soy enfática no es difícil abandonemos esta rama yo cuando me enojo no tengo este ritmo me convierto como en una asesina de guante blanco no esta es la espuma que hace que no me enoje cuando me enojo te mato o sea no es decir más tienen que saberlo bueno bueno de todas maneras yo si quiero hablar de la etapa de gente porque es impresionante está teffy freudman como dijimos en este programa se dijo que teffy freudman se merecía la etapa y nos alegra que esté es impresionante el photoshop pedorro que han hecho no se puede creer es la reciclora de franchela enano porque hay gente que todos los que es simetría escala no lo manejaron dale hay plata le hicieron mucho daño a Fede Ball en ese photoshop está muy extraño el tamaño de Fede Ball a todos le hicieron daño muy extraño también hay una cosa muy rara que pasa con Wanda que está al lado de Sergio Massa y parece que le está como tocando un poco el culo lo de Wanda es rarísimo lo de Wanda es rarísimo también está Nicole Neumann como en su fiesta de 15 adelante de todo también está rara no tiene sentido que esté Nicole ahí que siga ahí debería ser gente que bueno el criterio no se sabe bien pero hay gente que no aplica a ninguno de los criterios posibles el criterio es lo que a ellos les parece igual es su revista pero tiene que ver como dice del año personajes del año hay unos médiques hay una cabrera pero ¿qué hizo Nicole este año? estuvo bueno tuvo COVID es cierto es una COVID conviviente COVID le quemó la ropa a la empleada doméstica es un tema que se trató muchísimo desde este espacio es una mirada periodística tenés razón Dani también está Flor Vigna que a mí me cae barro pero este año no hizo nada se ha ido pesada entonces está embarazada eso hizo ¿Laurita está embarazada? no bueno bueno porque se habló mucho de la panza de Laurita en esta foto bueno es más fuerte que suma un pucho le entra aire y ya no le cierra el vestido también claro también está Narda y también hoy veí en a la gente de la revista felicitando al diseñador que armó esto en photoshop nada o sea ellos están contentos con este resultado pero porque estaba la torre y la jenebrito entonces ya están contentos atención porque ah ya me escuchan también si viejí no que confunden había otra que estaba embarazada no era no es Vigna ¿y quién es? ¿Laurita? no es Bicicontis ah puede que sea Bicicontis hay gente que no sé quién es hay gente que no sé quién es siempre pasa la etapa de gente chicos saben que yo estuve un año en la etapa de gente ay ¿qué año? no sé 2010 habrá sido ay qué año madre sí el año de la loca de mierda y por favor vamos a ser me puse una remerita y una pollera de amor que yo amo mucho pero no me quedaba bien lo que me puse y ahora viste cuando pasan los años y decís ¿qué me puse? por suerte no se me ve prácticamente así que si ya si lo soñé ella cose a mano los vestidos cualquier cosa que le pidas lo hace cualquier cosa que le pidas no dentro de sus diseños por supuesto lo hace a mano así que son la verdad que son un amor todas las cosas que tiene muy lindo sí estoy mirando amor es trash couture pueden buscar es mi vestido de leopardo lo hizo ella si hay una foto bueno una foto hay toda una gente fantástica y etérea y después una foto de no está en Cancún está en Marpla y sí es todo mentira bueno son fantasías que la gente puede creer perfectamente como la publicidad de Jasmín Cheval bueno no vamos a entrar en eso que dijimos ayer que no vamos a ver el cómo se llama Carmel Cheval porque es muy fuerte todo lo que pasa en la publicidad y dice fue en 2011 Malena en 2011 la gentusa lo de tu sí lo de mi tapa está bien bueno acá la gente de huevos sudados dice miren el brazo de Flor Torrente please es imperdible ¿qué tiene? y todas cosas raras pasan no veo nada en el brazo de Flor Torrente y mirá que le di mucho zoom a la página por ahí no Flor Torrente con otra puede ser eso también a ver qué más hay gente ríe por el tema de la tapa de Male no 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 respeten algo también la gente puta flotante dice van a charlar o nos van a leer vieja esta parte es nuestra tiene razón tiene razón como es puta flotante tiene razón puta flotante es buenísimo que buenísimo puta flotante te vamos a leer que lean que digan acá Daniela dice chicas de furia bebé las quiero me alegran las tardes y las noches las quiero digamos que este año todo lo que fue querernos se hizo nos quisieron más este año nos quisieron más porque se dieron cuenta que no tenemos nada donde ir y ustedes tampoco y nos juntamos a las cuatro acá la gente de Daniel esto es importantísimo dice estaba viendo videos de entrevistas de pacientes psiquiátricos y apareció una mina igual al enano paso el link e imagen y ya vemos la imagen paso 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 ahí manto la foto y mando lo que es el link del youtube ahí va todo a ver la persona de la foto se parece un poco no jodan dice yo quiero comentar la publicidad de haz bueno no se puede bis de bingo dice en la tapa guanda nada le toca el culo a masa y masa no hace nada está bien dice si quieren comentar sobre eso yo dejé un vivo yo dejé un vivo hace dos días sobre el tema de la sobre qué tema no sobre ese tema sino sobre pensar ese tipo de de venta de productos de esa manera en este contexto de que hablas vir de carmel chevard dani te estoy poniendo boludo ok bueno es que no entendía ahora estamos hablando de la tapa que se yo bueno escribe stefi roidman stefi dice no es mi primera etapa de personajes del año ah mira vos colectivo mensajes al aire dice esta es nuestra sección hija de puta basta de charlar se puso se puso picante esto bueno no no continúa danila por dios cas dice hasta cuando sigue furia este año hasta el 24 24 el último programa si apenas empieza enero se estaca firme a alguien vamos a hacerle sorpresa para que tengan algo que los emocione porque cada año no pasó mucho entonces por ahí esto les da vida alguien se toma vacaciones alguien siguen alguien se suma furia de verano atención se viene una gran sorpresa a mi me gusta mucho la incorporación de verano me gusta mucho la incorporación sí 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 y después la persona que toma vacaciones vuelve lo que se sigue sigue así que furia sigue en el verano firme esconde el pueblo acá manda tu tapa la tapa del male del 2011 ya la manda el grupo mandala el teléfono mandala por acá danil por el chat por el chat de hangouts querés sí a ver viejo no sé si puedo mandar por acá es muy chiquita yo dónde estoy no se puede es ínfima de ínfima estatura te acordás dónde estaba de abajo arriba no ya estoy arriba de denis dumas pero la foto que mandaste tiene muy poca resolución resolución bueno mándenlo bien igual estás en el copete muy bien no estoy en la página de atrás estás en el copete de la nota a ver dice además de las clásicas figuras como Susana Marcelo y Mirta también figuraron en la tapa el Tano Pasman Noelia Pompa Malena Pichot y un guachiturro no la verdad que la lista en la que estoy es tremenda danila como diciendo y también trajimos a los freaks porque la verdad un guachiturro ni siquiera están todos ahí te han marcado sí se ve muy se ve muy lejos porque el Tano Pasman Alto Freak Noelia Pompa no gran bailarina pero el guachiturro un guachiturro llamaron y bueno bueno chicos a la media hora violaron pero bueno y bueno bueno es como si les importara bueno a ver qué más Malé contá todo de la tapa hay canapé qué pasa sí sí hay comida muy rica antes ¿ah sí? sí antes están pasa que no sé ahora pasaron 10 años de esa tapa chicas quizás no sucede así ahora no hay nada era en el alvear se juntaba todos los famosos y además eran estaban casi todos en la tapa no hay tanto Photoshop acá pero me acuerdo muy poco vos sabés y te daban una tensión cuando te ibas ¿eh? la única vez que me hicieron un buen regalo fue como un almuerzo editorial de una revista con todas modelos y cosas y me dieron un perfume grande una crema no podía creer ¿qué te regalaron? no, no me acuerdo ni a palos ni cerca me acuerdo me acuerdo que era una bolsa roja nada más para mí era algo buenas o revistas creo que creo que era no, creo que era algo de vinos ¿viste cuando te regalan todo el set para descorchar y tirás todo y usás solo el sacar el corcho y nada más pero bueno nada chiquis continuamos con los mensajes ahí manda un oyente sin nombre manda un buen zoom donde se ve a Lenane aplaudiendo y riendo no se ve el look la verdad no, no se ve el look bueno, ahora mandan todos fotos de Lenane muy bien muy sonriente estaba feliz ella igual se ríe mucho en ese tipo de situaciones se ríe mucho de los demás y parece feliz pero se está riendo de los demás bueno están todos mandando eso a ver Leuco Viejo dice hola además le compartimos tapa de gente Leuco Viejo qué fuerte Pija Babosa dice chicas ¿vieron que va a salir una serie documental de Pamela Anderson y Tommy Lee? ¿qué? yendo 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 a ver Fabi Cantillo dice ayer re preocupadas por mil y hoy ni bola bueno no se puede sostener no todos los días vamos a estar queriendo hacer cosas con Fabi no se puede pero nos encantaría le mandamos un beso como siempre furia furia bebé en mi lenguaje estoy puteando bebitas bebas estamos al aire con el señor Furman hola bebas ¿cómo estás? muy bien muy bien muy contento el día de hoy últimos programas del año fur y muy contenta de que decidiste no tomarnos prueba si zafaron y yo estoy muy contento de haber tomado esa decisión también porque fue un año atípico entonces tampoco podía exigirle demasiado y me gustó es que es una prueba igual ser buenas alumnas y aprender a tener otro ritmo y escucharte totalmente fue una prueba fue un aprendizaje colectivo podríamos decir exacto exacto y gracias a eso por eso les pedí que eligieran una canción cada una para bueno como a modo de festejo que les guste mucho y que hubiera una canción de que eligiera la que vos quisieras dentro de las que queríamos si no mentira yo resumir si yo filtré me dieron me dieron dos cada una y a mi me dio fui a caimán de una bien bien la de Bim si me mandaste una la de Dani me mandaste dos pero yo filtré también igualmente les digo fue una selección muy buena porque hay mucho para hablar me sorprendió mucho que Dani eligió una de la década del 30 un estándar de jazz a mi también me sorprendió dije que se hace la fina se hace la fina se hace la fina disculpame que vas a escuchar escucho esto y Ricardo Montaner todo perfecto está bien hay puntos en común igual Bimbo eligió obviamente algo de Motown de los 60 una canción hermosa de las Supremes gracias por esa canción la escuché 18 veces seguidas y Male eligió una de la década del 90 así que van como cada 30 años eligieron una canción cada 30 años que bien lo que nos llevamos cada una eso edad mental bueno y me parece que está bueno aprovechar para analizar un poco la forma de la canción hablamos mucho de las formas de las estrofas los estribillos los puentes se acuerdan de los puentes esos momentos locos que vienen casi por única vez y que nos pegan un empujón así anímico también hablamos mucho de las modulaciones épicas este año de esos momentos donde sube de tono alguna canción que genial viene después del puente y está bueno porque estas tres canciones tienen tres formas distintas entonces a ver si podemos tratar de dilucidar cómo están estructuradas ¿qué pasó? vamos a empezar por Mientes que es la canción que eligió Mare que está en Tango 4 es una canción de Aznar y de Charlie que es más pop que rock diría yo y que tiene una bata electrónica ahí fija porque estaban ellos dos y medio que compusieron todas las canciones de Tango 4 así ¿no? como en Soledad poniendo la máquina de ritmo que haga play que le dé entonces por ahí la línea de de bata es medio simple igual está programada por Aznar tiene unas cositas pero lo más interesante es obviamente la línea de bajo de Aznar seguramente a Male le gusta mucho quiero creer que sí sí señor ok claro que sí que le prestaste mucha atención especialmente o sea yo dije yo dije a mí esta línea de bajo me va eso es lo que yo estudié entonces vamos por acá claro bien 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 entonces está bien significa que están aprendiendo cosas muy importante escuchar el bajo recuerden esto hoy vamos a hacer un ejercicio de escuchar los bajos de estas canciones porque los bajos son los que nos nos hablan de la estructura muchas veces más que la melodía de voz inclusive que a veces nos puede confundir entonces la línea de bajo es muy reconocible o sea hay mucha información en esa línea de bajo obvio de Aznar que siempre es pirotécnico porque él aprendió de Jaco Pastorius ¿no es cierto? y es una línea que si la tenemos que analizar fíjense que empieza en la nota más grave ahí abajo y pega un salto de octava y a partir de ahí empieza a bajar hasta volver a la nota más grave o sea entonces esto da la vuelta siempre igual si le ponemos los acordes y ahí arranca ¿no? miente si yo puedo testiguar miente si ni te hace falta hablar bueno esa es la estrofa que todos la reconocemos entonces por ese movimiento de bajo y que son todas las frases medio iguales ¿no? de hecho son dos acordes nada más este y este es medio cool y tiene algo medio jazzy también el toque ese de Aznar bueno después y también muy la influencia que tiene toda esa generación de Beatles totalmente sí obvio los Beatles están en todas las entrañas del rock nacional también casi que del rock mundial diría yo pero bueno están hablando con alguien que le gustan mucho los Beatles así que después de bueno son cuatro estrofitas no mientes y la última es calla ya no tienes dignidad y de pronto viene esta parte si la culpa de todo me hace dejar hasta el fuego pretendes congelar no quiero estar no que escándalo que escándalo me prendo fuego yo también por favor eso podría ser una especie de estribillo ¿no cierto? lo podríamos llamar así fíjense que los bajos de esa parte hacen ya empieza en una nota y baja también por semitono lo vamos a ver también en el tema que eligió Bimbo ese movimiento típico también y después lo mismo acá cambia como que un lugar nuevo no quiero estar bueno esas son las dos partes del tema y en un momento entra un solo de piano que en verdad es el puente lo que pasa que curiosamente en vez de cantarlo primero aparece como un solo entonces aparece esto esta parte un poquito más reflexiva un poquito más reflexiva ¿no? será que esta vez es el final y bueno vuelve a empezar vieron que el puente también tiene obviamente es una parte nueva que tiene como otro color un poco oscuro inclusive ¿no? es el color rojo de videotape puede ser sí porque también tiene esa mezcla de acordes de armonía medio un poquito más yacera no tan rockera que Charlie también tenía en esa época ¿no? sí es verdad no tengo agua caliente en el calafón no tengo que escribir canciones de amor sí tiene algo como muy emotivo ¿no? sí y bueno al final del puente obviamente hacen la vueltita ¿no? y será que esta vez es el final para volver a empezar en la estrofa de nuevo esta es un poco la estructura de Mientes una estructura convencional ¿no? estrofa, estribillo estrofa, estribillo solo en un momento el puente que es esta parte nueva y después vuelve otra vez a la estrofa o al estribillo bien vamos a escuchar ahora la canción que eligió Dani que es de los años 30 es original de Gershwin ¿no? los hermanos Gershwin Josh y Ira exacto Ira hacía las letras ¿no? y Josh hacía la música uno de los un día podemos hacer una columna de las grandes duplas compositivas Paul Porter Gershwin Mancini todo lo que hay que estudiar todo lo que hay que estudiar bien eso es todo lo que hay que saber perfecto muy bien eso es todo lo que hay que saber otro día hacemos la lista de todo lo que hay que saber bueno entonces sin embargo acá la información que me mandó Male era que era la versión de Billie Holiday pero Billie Holiday tiene dos versiones una del 37 que es del año cuando salió la canción hace un par de meses después yo lo que le decía a Dani también es que es más típicamente un tema de Ella Fitzgerald porque está muy quemada con el disco con Luis Amstron ¿no? es que amale que me gustaba más esa y yo bueno si hubo una pelea no está muy bien no sabía de esta interna claro no bueno me gusta este conflicto me gusta no haber participado de él y enterarme ahora pero lo que quiero decir es que está bien igual a mí también me gusta más la versión de Billie Holiday la versión ah bueno ahí tenés o sea el disco de Ella y Luis es muy lindo es lindo de escuchar es como muy estándar digamos ¿no? está todo muy cuidadito canta ella canta él hace el solo de trompeta él que hace la misma melodía es el real 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 dale ¿cuándo no? en ese disco Ella y Luis son más lo que se espera de la música negra que lo que siempre fue Billie Holiday bueno sí sí para mí también está como tamizado por una cosa medio pop y como muy de vender parece que hubieran hecho ese disco para que bueno de hecho todo el mundo lo escucha y es hermoso o sea está buenísimo pero bueno no es el jazz eso digamos no es solo eso el jazz la versión de Billie Holiday que a mí me gustó más escuché las dos y la que a mí me gustó es la del 57 que tiene como una no sé tiene una banda muy linda como esta armada la canción es esta ¿no? por ahí para los que no lo conocen por ahí para los que no lo conocen the way you wear your head the way you sleep your tears the memory of all time no no they can't take that away from me the way you smile just been the way you sing off kick Es un de masa Y ahí viene el trinillo Bueno, así sigue, ¿no? Este tema tan lindo Es también típico estándar de jazz Que tiene dos partes Ya que hablamos de la forma hoy Hablamos de, en Mientes había tres partes Porque había estrofa, estribillo y el puente Que aparecía ahí ocasionalmente Esta canción tiene dos partes Como todo estándar de jazz Y es una estrofa y un estribillo Y fíjense que como también narra un poco con la música Lo que dice la letra Porque la primera parte, la estrofa Es como un poquito saltarina Medio feliz, ¿no? De alguna manera Porque está narrando, digamos La manera en la que usás el sombrero O sea, le gusta todo lo que hace la otra persona Y además dice todas cosas muy destallistas Como la manera en que sostenece el tenedor Como cosas muy graciosas De cuando estás ognubilade Claro, claro Y en el estribillo Fíjense que dice We may never never meet again On this bumpy road to love O sea, tal vez nunca nos encontremos de nuevo ¿No es cierto? En esta asada carretera del amor Exacto No, es terrible Pero Y va al modo menor, ¿no es cierto? O sea, va este acorde Que es un re menor Bueno Y la segunda vuelta que dice Still I always, always keep the memory of The way you Y ahí no Dice Igual recordaré siempre Igual siempre recordaré La manera en que sostienes tu sombrero La manera en que sostienes tu sombrero Bueno No la escuchamos No escuchamos ninguna de las dos O sea, yo les mandé todos los tracks Para que la escuchen Pero la verdad es que Me estoy divirtiendo tocándolas Sí, sí Mejor toca las voces Dale Bueno, listo, listo Entonces Son versiones muy lindas Bueno, es que son versiones muy lindas también Pero Por ahí nos vamos entonces Con la de la Supremes Las escuchamos Si quieren la toco un poquito Les voy a contar un poco de esto Bimbo seguro tiene un montón para contarles Pero Me parece interesante Es un disco muy lindo este Y sí, porque Bimbo sabe mucho de estas cosas Sobre todo de Motown y del 66 Es como el año de Bimbo para mí I Hear the Symphony Es un disco, ¿no es cierto? Pero es una canción Además De la Supremes Espectacular esta canción Y también Es interesante Cómo narran Lo que pasa en la letra Con la música También es una canción de amor De amor luminoso No como Mientes ¿No? Que es medio Más bien Más bien bardero Más bien bardero de bronca Esto es más como La parte linda De hecho es como una sinfonía de amor Un poco, ¿no? Y es cada vez más excitante Y más explosiva esta canción ¿Y cómo hacen eso? Mucho sonidito Mucho sonidito chiquito Mucho sonidito Unos recursos medio navideños Para todo el año Es medio navideña Que de hecho Si tuviera unos cascabeles Sería una canción navideña Pero no los tiene Hay grandes temas Busquen tipo Los discos de navidad De Motown Tienen I So Mommy Kissing Santa Claus Todos esos en versión Sixty Que están buenísimos Hermoso Bueno, capaz que escuchamos Algunos el jueves que viene Que es nuestra última columna Que es el día de la navidad O no sé qué día es La navidad 24, 25 No sé El día de la navidad El día de la navidad Bueno, sí De hecho la instrumentación Es re linda Hay un vibráfono Que es bastante protagonista Al principio, ¿no? Que es este instrumento Bueno, no es este instrumento Pero esto está emulando Este instrumento Que es como muy dulce Hay de todo Bueno, el bajo La bata El piano Las palmas Hay un solo de saxo Y hay una orquesta de cuerda Además de prenderetas Coros Los coros están buenísimos Y los brases también Y la voz de Diana Y la voz de Diana Que está Pero piel de gallina Una alta de 40 kilos Sí Bueno, esta canción La forma de esta canción Es interesante también Es otro tipo de forma Que es Porque esta presenta Por ejemplo Una introducción Que las otras dos no tenían Van a escucharla Ahora la introducción Y después de la introducción Vienen como unas vueltas De estrofa, ¿no? Que es Me queda un poco aguda, ¿no? Pero Es imposible de cantar Sí, es difícil de cantar Pero lo lindo que hace Es justamente que Vas O sea Para generar esa situación De alegría, ¿no? Porque todo el tiempo dice Cada vez que está cerca Escucha una sinfonía Una tierna melodía ¿No es cierto? Que me lleva Cada vez más cerca de vos A abrazarte Y etcétera Inclusive Se pone medio erótico En un momento Si mal no recuerdo O no sé Bueno, ese disco Es bastante No diría pornográfico Pero hay momentos Que hace alusiones A tipo Estás adentro mío Cosas así que Bueno El 66 Que para la época, claro Bueno, dice eso, ¿no? Bueno ¿A qué voy? Finalmente A que va haciendo Justamente Las modulaciones épicas Va subiendo por semitono Entonces La primera vuelta es Y de pronto hace Y sigue subiendo así, ¿no? Y así Sube tres, cuatro veces Es hermoso Como lo hacen además Con la instrumentación Así que Considerando que Nos quedan dos minutos Es una estructura Que si uno la pasara A un trap O a un rock Tendría una potencia Increíble también Pienso Sí Y la potencia esa ¿Sabés por qué? Es por los bajos Ah Bueno, la modulación Sin duda La modulación sin duda Pero Esa vuelta que dice Bimbo Que me parece que suena Interesante ya de por sí Tiene que ver con esto Como que te lleva Esto, ¿no? Es como Es lo mismo que Adiós nonino El bajo que va bajando, ¿no? Eso es Esa es la misma lógica Digamos El bajo que va bajando Por semitono Y todos lloran Porque Porque sí Porque en el barroco Bajar por semitono Significa las lágrimas De hecho Cuando en la música Sucedía eso Era como Estaban describiendo Algo triste Entonces Los bajos van bajando Sin embargo La armonía O sea De pronto Cambian el centro tonal Y hacen lo mismo Pero cada vez más arriba Y ahí Y así se puede estar subiendo Entonces Esto es lo que logran Las Supremes En esta canción Que le hace honor a su nombre Porque es suprema Y Nada Si quieren La escuchamos entera Y nos despedimos con esto Con el amor brillante Y feliz Genial Bueno Muchas gracias A FUR Por este análisis Gracias Impecable Gracias a ustedes Por haber elegido Tres canciones muy bonitas Vayan a escucharlas también No el resto Somos finísimas Bueno Impecable y erudito Como siempre Hasta Gracias Seba Hasta mañana Todis Chao Chao Chao